Continuamos con mucho más aquí en la primera edición y vamos a hablar de la empresa DAP. Usted sabe cuál es la función, qué es lo que hace y hace cuánto realmente está en nuestro país. Justamente para hablar de este tema, permítame saludar inmediatamente a nuestro invitado, porque está con nosotros el señor Gonzalo García Grandi. Él es gerente general de DAP, Depósitos Aduaneros de Bolivia. ¿Verdad? ¿Cómo está, gerente? Muy buenos días. Buen día, Edison. Muchas gracias por este espacio y para dar a conocer a los televidentes los resultados de gestión de la empresa Depósitos Aduaneros Bolivianos. Primero expliquemos qué es DAP como tal. Perfecto. Depósitos Aduaneros Bolivianos es una empresa pública nacional estratégica creada mediante decreto supremo el 3 de septiembre del 2008. Ya presta servicios de logística, almacenaje y asistencia al control de tránsito. Estos servicios están orientados a la facilitación del comercio exterior boliviano. Tenemos también presencia en 11 recintos aduaneros, en 6 fronteras, en 3 aduanas interior y 2 aeropuertos. Los aeropuertos son Virubiru, Jorge Vilstermán. En frontera tenemos presencia en Puerto Suárez, San Matías, San Vicente. Tenemos también en Desaguadero, Charaña y en las 6 fronteras que habíamos mencionado, en Aduanas interior, en La Paz, Oruro y Tarija. Ya. Eso es lo que en resumen es DAP. Bueno, y ahora hablábamos en relación a todo lo que ha pasado en todo el contexto de estos dos años y un poquito más con la llegada de la pandemia, pero también con lo que ha pasado con el gobierno de facto que también hubo un declive en la economía, hubo un declive en las administraciones de muchas empresas. Si nosotros hacemos una comparativa en lo que ha sido la nueva gestión, que es más o menos un año y medio aproximadamente, ¿hemos tenido avances, se han tenido buenos resultados o todavía está costando? Sí, realmente hemos recibido una empresa, cuando yo me hice cargo de Fuerza de Baneros Bolivianos con el nuevo gobierno, en diciembre del 2020. Hemos recibido una empresa con un déficit de más de 6 millones de bolivianos. Entonces, con una desorganización total en la parte administrativa, financiera, legal y operativa. ¿Qué tipo de desorganización se pudo evidenciar, por ejemplo, para lograr ese déficit? Por ejemplo, no había, estaban acéfalos todos los cargos de jefaturas en todas las áreas. Por tanto, no existía un control dual de todas las operaciones que hacían depósitos aduaneros bolivianos. Y bueno, son muchas cosas que se han juntado y el resumen o el resultado negativo son ese déficit de más de 6 millones de bolivianos. Adicionalmente, había más de 4 millones de bolivianos como gastos no devengados. ¿Qué significan esos? Que son servicios que no se han pagado con recursos de esa gestión. Entonces, se ha tenido que trasladar ese gasto a la gestión 2021. Entonces, en realidad, el déficit hubiera sido más de 10 millones de bolivianos. Pero bueno, hemos logrado revertir. Hemos logrado revertir en la gestión 2021 este déficit en base a un trabajo muy comprometido de todo el personal de edad. Y hemos tenido... Unos cambios que realmente se tenían que hacer tanto en el personal. Porque cuando lo escucho hablar de lo que era la gestión pasada, creo que los cargos estaban a dedo y de amistad, ¿verdad? Y bueno, usted ocupe ese cargo y es por eso que se veía el resultado del déficit de 6 millones. Ahora, ¿lo hemos revertido? Hemos revertido, hemos revertido, Edison. Gracias también a la política económica de reactivación que ha implementado nuestro gobierno. Es un indicador claro de que la economía se está reactivando. Entonces, nosotros hemos generado en la gestión 2021 una utilidad neta, esta vez una utilidad neta, una ganancia de 3.6 millones de bolivianos. Entonces, hemos revertido todo lo negativo, pero no nos quedamos ahí. Aquí, entre enero y mayo de la presente gestión, hemos generado un incremento en los ingresos de 22.5% respecto a la gestión 2021. Lo que genera una utilidad de 4.1 millones de bolivianos. Entonces, ya nos olvidamos de la gestión perdida del 2020. Ahora nos comparamos con nuestra gestión, con la gestión 2021. Entonces, estamos cada vez mejor como empresa. ¿Qué es lo importante? También es resaltar de esto. Cuando nosotros somos una empresa rentable, nos permite aportar a la política redistributiva del modelo económico, social, comunitario y productivo. ¿Por qué? Porque nosotros aportamos con nuestros excedentes, parte de nuestros excedentes, al pago del bono Juancito Pinto. En todo el periodo de edad, hemos aportado 51 millones y medio de bolivianos al pago de este bono. El beneficio que es para los más pequeñitos del colegio, efectivamente. Exactamente, Dizón. Ahora, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuáles son las metas a atrasarse? Justamente porque, bueno, ya se fue medio año, nos queda todavía seis meses. ¿Y cuáles son las metas a cumplirse y el objetivo para cerrar la gestión? Perfecto. Tenemos, felizmente a mayo, las perspectivas son mucho más positivas de las que habíamos proyectado en la gestión 2021. Como te decía, ya tenemos una utilidad a mayo de 4.1 millones de bolivianos. Estamos superando a lo que habíamos obtenido el 2021 de 3.6. Sin embargo, pensamos cerrar con mayores utilidades aún. ¿Por qué? Porque tenemos proyectos de expansión de operaciones, tanto en frontera, en aeropuertos y también en interiores, en aduanas de interior. Entonces, son buenas perspectivas comparándonos ya con nuestra gestión misma. ¿La aduana nacional y la DAP son una fusión, trabajan en conjunto o son dos instituciones totalmente independientes? Qué buena pregunta, Edison. Es importante aclarar que son dos entidades independientes. La aduana es una institución pública que tiene como misión controlar el comercio exterior y recaudar para el Estado, recaudar tributos. Nosotros somos una empresa pública, estratégica, que opera con ingresos propios. No recibimos ningún presupuesto del TGN. Nosotros operamos con lo que generamos por la venta de nuestros servicios. Entonces, sí se trabaja coordinadamente porque nuestros servicios apoyan también al control que ejerce la aduana sobre las importaciones y exportaciones. Pero somos dos empresas diferentes. Es decir, la DAP no tiene nada que ver con el control del contrabando ni nada de lo que pasa en las fronteras, ya sea portuarias o terrestres. Es totalmente muy aparte. Exactamente. Nosotros asumimos la responsabilidad del custodio de la mercancía y su conservación a partir del ingreso a nuestros recintos. Entonces, todo lo que ingresa es mercancía legal. Ahora, estos depósitos con los que cuentan, ¿son depósitos propios o son depósitos alquilados? ¿Por qué le pregunto esto? Porque muchas empresas hacen esto, ¿no? Como que, bueno, nosotros nos hacemos cargo del producto, pero alquilamos los depósitos. Correcto. ¿La DAP tiene sus propios depósitos a nivel nacional? ¿Son propios o son alquilados? Tenemos de todo. Tenemos, sí tenemos recintos propios, tenemos también alquilados, pero también tenemos en arrendamiento que nos otorga la aduana. La aduana es propietaria de esos predios, pero nos da en arrendamiento. Nosotros pagamos un canon de arrendamiento a la aduana, pagamos alquileres y también pagamos por el producto de la concesión, del contrato de concesión, pagamos también un derecho de explotación de esos servicios. Entonces somos prácticamente una empresa que opera bajo la misma lógica de empresa privada. Tiene sus costos operativos y sus ingresos tienen que ser superiores a esos costos operativos. Qué importante entonces el trabajo que se está realizando. Ya para finalizar, ¿la DAP en cuanto a personal, con cuánto personal cuenta, más o menos? Ya, perfecto. Contamos con 323 ítems en total a nivel nacional en los 11 recintos. Perfecto, gerente. Pues yo quiero agradecerle por estos minutitos a seguir creciendo. Y son buenas noticias, sin duda alguna, porque cuando hablamos de la reactivación económica, con la llegada de la pandemia, con la mala administración que se generó en el 2019 y parte del 2020, pues efectivamente los efectos se están sintiendo. Y estamos hablando que de un déficit de más de 6 millones, ahora estamos con ganancias de más de 3 millones de bolivianos. Y eso es importante. Así que, felicitarlo por la buena gestión y a seguir trabajando y que se cumplan las metas para lo que es el cierre de gestión. Muchas gracias, Edizón. Muchos saludos, agradecimiento por este espacio y saludos a todos los televidentes. ¿Bolivarista o estronguista? Estronguista. Bueno, lo siento. Ahí está, 8 de la mañana con 21 minutos. Es momento de revisar qué es lo que está pasando en los deportes. Continuamos junto a Rémi Conde.